hola a todos mi nombre es lon y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo tutorial a nombre de leek loni y de todos los que conformamos este canal les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso si tenemos un nuevo curso el cual va a tratar acerca de diseño de iconos para web si vamos a estar trabajando en lo que es diseño vamos a generar iconos para las páginas web o incluso para aplicaciones este curso va a ir desde la conceptualización de los iconos que queremos hacer los bocetos el dibujarlo el generarlo en digital y exportarlo para poder utilizarlo vamos a estar utilizando lo que es el software adobe illustrator y en esta ocasión si vamos a dibujar muchas veces algunos de sus compañeros cuando han visto que hacemos este tipo de tutoriales pues les mostramos que en un momento dado empezamos siempre desde un boceto y si es muy importante que tengan en cuenta que todo esto empieza desde cero entonces si tenemos que partir de alguna manera o de algún punto de partida para poder generar todos estos iconos ahora bien lo que es el contenido de este curso va a estar dividido en cuatro capítulos principales el capítulo 1 va a ser planear iconos exitosos vamos a ir desde cómo queremos hacerlo qué tipo de iconos queremos hacer cómo queremos utilizarlo este va a ser más que nada teórico para que ustedes se den una idea de lo que es un icono para qué sirve y cómo los vamos a utilizar luego el capítulo 2 será conceptualizando los iconos para qué nos van a servir estos iconos cómo queremos utilizar estos iconos más que nada vamos a definir el tipo de proyecto que vamos a hacer y qué tipo de estilo qué tipo de dibujo qué tipo de iconos queremos generar una vez que ya tenemos la idea ya tenemos el concepto de lo que queremos diseñar pues vamos a pasar a lo que es dibujando iconos y por último vamos a exportarlos cada uno de estos capítulos va a estar dividido en diferentes temas que para empezar planear iconos exitosos a qué nos referimos el poder de los iconos qué importancia tenemos que tener al momento de generar estos iconos porque muchas veces de cómo diseñamos o cómo transmitimos la idea a través de nuestros iconos es el mensaje que podemos dar o que nos entiendan para qué sirve ese icono o que estamos representando asimismo como les comento vamos a crear iconos efectivos que realmente ese icono se entienda ese icono sirva y pueda ser de utilidad para nuestros usuarios asimismo vamos a aprender a diseñar para la pantalla porque como les comento vamos a empezar desde físico vamos a dibujar desde sustrato o papel y eso lo vamos a preparar para pantalla entonces todo eso tenemos que tener ciertos conceptos en mente para poder entender cómo se va a utilizar esto luego entonces en conceptualizando los iconos vamos a desarrollar un expediente de diseño a qué nos referimos con esto vamos a generar un documento el cual vamos a definir todo el proyecto que vamos a generar desde el principio vamos a definir la metáfora a qué se refiere esto que vamos a tratar de conceptualizar la idea subjetiva de lo que estamos generando tal vez se oye un poquito complicado esta parte porque realmente es muy subjetivo pero vamos a definir realmente el concepto que vamos a tratar de transmitir a través de nuestros iconos una vez que ya tenemos definido nuestro concepto ya podemos bocetar las ideas que tenemos en mente ya podemos ir tratar de aterrizar eso que tenemos en nuestra mente o nuestra imaginación y tratar de hacerlo real una vez que ya tenemos esto ya podemos convertir los bocetos en digital después de esto vamos a tener lo que es el capítulo más largo el cual va a ser ya dibujar los iconos una vez que ya lleguemos a la parte de que ya tenemos que digitalizar todo este tipo de ideas que ya tenemos en papel bueno tenemos que hacer ciertas cosas previamente para empezar vamos a configurar el espacio de trabajo vamos a establecer las guías y crear mesas de trabajo todo esto simplemente es para preparar ya sean nuestros archivos o nuestro proyecto para poder hacer estos iconos vamos a organizar con capas administrar el color y vamos a crear una ventana de previsualización todo esto es para que podamos controlar de alguna manera más adecuada todos nuestros elementos de nuestros iconos para que en un momento dado no sea fácil incluso poder ir cambiando todas las formas o todas las versiones que tengamos de nuestros iconos una vez que ya tenemos preparado todo esto vamos a empezar ya agregando los bocetos que hemos diseñado previamente o hemos dibujado previamente asimismo pues los bocetos tenemos que empezar con formas básicas vamos a repasar lo que es el uso de formas básicas dentro de illustrator y como con las formas básicas podemos generar algo un poco más complejo vamos a agregar trazos vamos a combinar formas y vamos a modificar estos trazos aquí es donde ya se empieza a poner un poquito más complejo aquí es cuando ya el dibujo ya empieza a tomar forma del icono que queremos hacer una vez que tenemos esto vamos vamos a trabajar también con transparencias vamos a ecualizar el peso del icono a qué se refiere esto que muchas veces los diseños puede ser que esté sobrecargado o muy o muy saturado en alguna área del dibujo entonces tenemos que tener en cuenta que como va a ser algo visual tenemos que tener algo agradable a nuestros ojos y que pueda corresponder a toda el área que tengamos que ocupar con nuestro icono así mismo vamos a ver cómo se diseña para tamaños más pequeños y simplificar estos iconos porque muchas veces puede quedar muy bonito si tienes un icono que está en 3d pero ese icono en 3d puede ser que en una pantalla muy pequeña no se vea muy bien entonces tenemos que buscar la forma que nuestros iconos se vean siempre bien ya sea no importa el tamaño o el tipo de pantalla que estemos manejando entonces es muy importante este tipo de conceptos a la hora de estar diseñando iconos y por último vamos a llegar a la parte de cómo exportar estos iconos vamos a ver cómo se exportan cómo se genera un png y un gif cuál es la diferencia entre ellos cómo generar un svg que es uno de los formatos nuevos que se están utilizando ahorita en el diseño gráfico y cómo optimizarlo bueno eso es todo por el temario y pues espero que les guste realmente vamos a trabajar mucho en este en estos tutoriales vamos a estar viendo desde los conceptos vamos a estar dibujando vamos a estar viendo diferentes bocetos y vamos a ver cómo esos bocetos los podemos ya convertir en un en una imagen digital que nos pueda servir para nuestros iconos para web y como siempre si les gustó este vídeo por favor regalamos un me gusta y más que nada suscríbanse por favor déjenos sus preguntas aquí en los comentarios para que podamos enriquecer un poquito más este estos tutoriales este curso este pequeño curso que vamos a tener si nos gustaría que dieran sus comentarios para poder para poder agregar los conceptos que en un momento dado pudiéramos aplicar en este curso y quedarán lo más claro posible nos vemos la próxima semana para empezar con este curso